Muñequita negra Muñequita negra, duérmete conmigo Duérmete en mis brazos, que tanto te quieren Porque son tu abrigo Muñequita negra Del color del mío Vete acurrucando hasta que se vaya De tu cuerpo el frío Cierra tus ojitos Calla tu boquita Y acurrucadita Como ya te dije Duérmete feliz Olvida que el mundo va a ser cruel contigo Y piensa que nunca, que nunca en la vida Tendrás que sufrir Como un angelito Sueña con las cosas Que a ti más te gustan Como un angelito Sueña con las cosas Bonitas de Dios Muñequita negra Duérmete conmigo Duérmete en mis brazos, que tanto te quieren Porque son tu abrigo Muñequita negra Muñequita negra Del color del mío Vete acurrucando hasta que se vaya De tu cuerpo el frío Muñequita negra Muñequita negra Muñequita negra Muñequita negra Muñequita negra